La sociedad necesita un sistema de adiestramiento. Necesita escuelas en las que se insere a leer la información básica que la sociedad produce para mantenerse activa, para que la maquinaria económico-política funcione. Las estadísticas, esa rama ilustre de la literatura fantástica, nos informan que en México, por ejemplo, en 2005, el 91% de la población sabía leer. Esto es sin duda cierto, pero solo en el sentido social en el que damos a la palabra leer. Porque nadie, según creo, ha tabulado cuántos de estos lectores saben leer en el sentido más árduo que he evocado, íntima y profundamente. ¿Cuántos de estos lectores se internan en la página, renuevan un texto, reflexionan sobre él, lo desmenuzan y lo vuelven a armar con un sentido propio? ¿Cuántos de estos lectores, este supuesto 91%, consideran al libro algo indispensable para ser felices? ¿Cuántos de estos lectores saben realmente leer? Mi pregunta implica quizás una imposibilidad. No sé si la escuela puede enseñar a leer en este otro sentido. No sé si la escuela puede dar a un niño un método para convertirse no en mero descifrador de un texto, sino en su taumaturgo, hacedor cotidiano de prodigios a partir de meras palabras. Pienso que no se trata de enseñar a leer en este sentido profundo, tarea que juzgo imposible, sino de educar para leer. La etimología del verbo educar es harto conocida, extraer de sí mismo, llevar hacia afuera, hacer su tiempo. El espejo de esta frase, no educar para leer, sino leer para educar, es una misión igualmente imprescindible. Quien lee, se educa, se conduce hacia afuera, sale del mundo, no se escapa de él. No se escapa de él. La metáfora de la torre de marfil es una calumnia inventada por quienes temen el poder activo del lector. En una sociedad de más en más complaciente. Como lectores, nuestro poder es aterrador e inapelado. No nos enternece ni las súplicas de los críticos, ni las lágrimas de los autores que los han precedido. Implacables a través de los siglos, juzgamos y volvemos a juzgar a los libros que ya se creían a salvo. Por puras razones de gusto, en el paraíso de la lectura, Cervantes ocupa ahora el lugar que Martorelli y Galva han perdido a pesar del juicio del mismo Cervantes. Nuestros abuelos adoraban a Anatole France y a Mayo de la Roche. A nosotros no nos gustan a limpiarlo con ellos. Melville fue despreciado y Kafka vendía apenas unos pocos ejemplares. Hoy Melville está sentado a la diestra de Shakespeare y una primera edición de la metamorfosis vale una pequeña fortuna. Si debemos justificarnos inventamos razones, estéticas, culturales, filológicas, históricas, filosóficas, morales. Pero la verdad es que a fin de cuentas nuestros juicios son casi todos refutables fuera del campo inolvidable. De aquí que Mangel nos hable de que para ese lector es fundamental el placer. Él prefiere hablar de un lector que lee por placer, que lee para satisfacer una necesidad casi puramente hedonista y que por lo mismo requiere de un espacio de intimidad mediante el cual pueda desarrollar este gusto por la lectura de libros. El placer de la lectura, que es fundamento de toda nuestra historia literaria, se muestra variado e inolvidable. Quienes descubrimos que somos lectores, descubrimos que lo somos cada uno de manera individual y distinta, como si nos dividiéramos en un sinfín de dobles. No hay una unánime historia de la lectura, sino tantas historias como lectores. Compartimos ciertos rasgos, ciertas costumbres, ciertas formalidades, pero la lectura es un acto singular. No todos soñamos de la misma manera, no todos hacemos el amor de la misma manera, tampoco todos leemos de la misma manera. Para ese doble de lector que somos secretamente, el placer de la lectura es uno de intimidad. Ese espacio amoroso que creamos, cada cual con su libro, no admite otra presencia. El niño que lee bajo la manta a la luz de una linterna cuando se le ha ordenado dormir. El adolescente acurrucado en el sillón, para que en el único tiempo que transcurre es el del cuento que está leyendo. El adulto, aislado de sus congéneres en un atimorrado vagón de tren o en un bullicioso café, encuentra su placer en un mundo creado solo para él.